Bueno, el fútbol saben ustedes que lo inventaron los ingleses para que la gente lo pasara bien y estuviera entretenida. Y lo consiguieron. La revista Panenka le inventaron 4, 5, 10, 15 locos, 20, para que la gente lo pasara bien y estuviera entretenida y tuviera una buena lectura. El fútbol puede ser divertido y esta gente lo ha conseguido. Más cosas. Anoche, algunos, muchos, pudimos disfrutar de la gala de los Oscars. Me gustaría dar, porque me los han pasado, una serie de categorías de los Oscars que, por desgracia, no han sido nombrados. Oscar a la peor adaptación, Arda Turán. Categoría llamada Oscar Maribel se concede a Cristiano Ronaldo por la frase Si todos tuvieran mi nivel Maribel. Oscar al mejor argumento, Real Madrid. Insuperable, insuperable. Oscar al mejor actor de reparto, Godín. Oscar denominado Manos limpias, bolas calientes, Gianni Infantino. Oscar a la mejor película de secuestro, execuo para Juan Soler y Vicente Soriano. Oscar al mejor corto, Thierry Bifuma. Bueno, estos son algunos de los Oscars que ayer no se dieron. Mejor tuit del año. Y el ganador es, por un ser de Dortmund, Nürgen Klopp. Cruzando la calle, ya está. Bueno, es hora de nombrar al premio a la mejor fotografía. Mejor fotógrafo del año. Mejor fotógrafo del año. El ganador es mi amigo David Ramos. No sé si con fotos de fútbol, o sea, no sé si en un partido de fútbol se puede expresar cómo está la sociedad actualmente. Pero sí que es verdad que en los viajes que he hecho este año y últimamente, pues sí que te encuentras que el fútbol está desde un pueblo a 4.500 metros arrasado por el tremoto Nepal. Aparte, un tío con una camiseta del Barça. No sabéis cómo. O sea, a través del fútbol sí que podéis explicar cómo está actualmente este mundo. No sé si bien o mal, pero es un buen reflejo. El ganador es Aitor Cebriano, entrenador del equipo que hemos visto antes. Vamos a la categoría del reportaje del año. Y el ganador es la gesta de Albania de Gaby Ruiz para Fiebre Maldini. Justo hoy, justo ha querido el destino que un día que me dan un premio, yo empiezo, yo digamos que hago un paréntesis en el periodismo, que a lo mejor es un paréntesis definitivo y a lo mejor no, pero es cierto que hago un paréntesis. Me voy al Midesbra a ser parte del equipo de la dirección deportiva con una de las personas que más admiro en esta vida, que es Víctor Horta, que es el director deportivo del Midesbra y que es una persona excepcional en todos los sentidos. Y por esa excepcionalidad de esta persona, yo he decidido dejar un poco lo que ha sido mi vida y apostar por esto. Y verdaderamente estoy con una ilusión inmensa y estoy deseando empezar. Premio, mención, paquete del año. Y el ganador es, según la votación de los lectores de la revista Panenca, Camilleros Griegos, lógicamente. No es normal de la casa, pero hemos pedido a los Camilleros que no vengan, que no hace falta que vengan aquí. No hace falta. El ganador ahora dedicado al libro del año. El ganador al mejor libro del año es Maldito United, de David Peace. Vamos, ahora sí, ahora a otra mención. Mención, votan los lectores de la revista Panenca a la mejor afición. Y el ganador, según los lectores de la revista Panenca, es Unión Club Cearés. Felicidades. Ahora toca mencionar al Panenca 2015, a la figura que durante este año ha reunido más méritos a nuestro juicio. Y no es otro que el futbolista Michu. No porque haya marcado muchos goles, no porque haya conseguido muchos éxitos, sino precisamente porque nos ha enseñado cómo reaccionar cuando las cosas no salen como a uno espera. Hola, soy Michu. En primer lugar, quería pediros disculpas por no poder encontrarme ahí en la gala con todos vosotros. Quiero que sepáis que me hacía una ilusión tremenda poder encontrarme ahí, pero bueno, problema físico me ha impedido viajar. En segundo lugar, agradeceros de todo corazón el premio que me dais, porque para mí es un honor recibirlo. Y bueno, en tercer lugar, desearos que la gala sea todo un éxito, que seguro que lo será. Y bueno, pues esperemos vernos pronto. Un saludo. Fútbol y cultura no son dos países en las antípodas, aunque durante muchas décadas en España no solamente han parecido en las antípodas, han parecido que interpretaban o que protagonizaban una especie de guerra fría. No sé cuál de los dos mundos vivía con más desdén, miraba con más desdén hacia el otro. Por eso hoy me hace especial ilusión poder premiar, poder destacar la labor de alguien que en esa especie de guerra fría actuó siempre como un agente doble, con un pie en un lado y con el otro en el de enfrente. Hablo de Ernesto Valverde, exjugador de tantos equipos de primer nivel y ahora entrenador de la... Hay muchos estereotipos también. O sea, no sé, yo creo que yo cuando voy por la calle y veo a la gente andar por la calle no veo que estén hablando todo el día de Aristóteles y de Platón y todo eso. Hablan de su trabajo, pues nos hablamos de fútbol, los futbolistas hablan de fútbol, que es su trabajo de cómo pueden sacar un córner mejor y todo este tipo de cosas. Pero en ese sentido no considero que ahora sea diferente a como era antes. Hay gente que tiene unas inquietudes determinadas ahora mismo, igual que las había en su momento. Y bueno, nosotros somos un poco cabeza balones, pero porque vivimos de esto y nos apasiona esto. Yo creo que no solo nosotros, yo creo que hay mucha gente también. Y no está mal, ¿eh? También agradecemos que haya una revista como la que hacéis vosotros que nos ilustra cada día que haya reportajes con esa sensibilidad, fotografías que nos transmitan todo este tipo de cosas, porque al final yo creo que el fútbol da para mucho y sobre todo para todo esto. Gracias.